Tuvieron que hacer un operativo para esconderte, ¿es real? Sí, pero no por nada en concreto, sino... Porque era como... En principio iba a ser como sorpresa que yo sorprendiera incluso a Grefg, con lo cual no me tenía que ver absolutamente nadie. Y sí que es verdad que por eso fui tarde, para que no hubiera nadie. Sí, sí, pero se montó un operativo muy correcto y no me vio ni el tato, la verdad. Bueno, alguien por los pasillos, la verdad. Me saludaba gente y yo no sabía ni quién eran. Y yo, hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Pero bien, 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 la verdad. Paul estuvo ahí dándolo todo.